El sector empresarial presenta problemas de competitividad, así lo revelan los representantes del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Señalan que en Ecuador es costoso producir y eso ha provocado que algunos productos nacionales lleguen más caros al mercado local e internacional. Juan Carlos Aisprúa nos informa. Los empresarios señalan que no solo el encarecimiento del dólar y los bajos precios del petróleo han provocado una contracción económica en el país. Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, afirma que en Ecuador los costos de producción son altos y provocan que el producto final llegue al mercado más caro. Los costos energéticos se incrementaron en los últimos meses, la mano de obra, en general hay un incremento de los costos que impide generar mayor competitividad en el mediano y largo plazo. Y es allí donde tenemos que centrar los esfuerzos. Según una empresa ecuatoriana de ropa y artículos deportivos, una chompa sport importada cuesta 56 dólares con 99 centavos porque se le incluye el valor de los aranceles. Sin embargo, una chompa hecha en Ecuador de similares condiciones vale 52 dólares, es decir, no hay mucha diferencia en su precio por el alto costo que tuvo su fabricación. Según la Federación Ecuatoriana de Exportadores, materias primas como alcohol etílico, telas metálicas, insumos textiles, hierro y acero tienen salvaguardias entre el 15 y 40 por ciento. Mientras que bienes de capital como motores y turbinas, impresoras y copiadoras, tractores, básculas y balanzas, también tienen sobretasas arancelarias entre el 15 y 40 por ciento. Daniel Legarda, presidente ejecutivo de FedExport, explica que todos estos insumos son necesarios para la fabricación de productos en Ecuador. Por ello, con la aplicación de salvaguardias, aumentan de precio y esto a su vez provoca un incremento en el costo del producto. El incremento de impuestos, el incremento de sobretasas, el incremento de tarifas eléctricas, el incremento de los costos logísticos, empieza a tener una suma en la factura de costos y gastos de las empresas. Esto afecta seriamente la competitividad de las empresas. Durante un encuentro en el que autoridades del gobierno explicaron la política industrial para incentivar al sector productivo, le preguntamos al ministro coordinador de la producción, Vinicio Alvarado, sobre esta queja del sector privado. Dijo que hay costos que son altos por efecto en la dolarización. Básicamente somos un país dolarizado, dependemos mucho de los costos internacionales, no podemos controlar costos internos, especialmente en insumos productivos importados y evidentemente eso tiene un costo y se paga en el costo. Y recordó que el gobierno ha impulsado medidas para facilitar la productividad y competitividad. Por ejemplo, las asociaciones público-privadas que exonera por 10 años el pago de impuestos a la renta, que evidentemente permiten generar mayor competitividad. Alvarado también señaló que se revisarán los casos de empresas muy afectadas por los altos costos de producción.